Comienza. Ahora. Ahora dime. Hola, conmigo. Hola, Marius. ¿Cómo estás? ¿Quieres grabar? Sí. Entonces pido crédito. No está. ¡Venme! ¿Vas a buscar un carro para enseñarlo a tus amigos? Sí, sí. Míralo aquí. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola, amigos. ¡Oh! ¿Quieres grabar? ¡Sí! ¡Ya vamos! Cántale una canción, ven. ¿Qué? Cántale una canción, tus amigos. ¿Ya ven? ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¿No la quieres caza? Sí. Voy a ser una grúa, mami. Ok. ¿Qué es esto? Es el mar. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Es una grúa. ¿Qué es? ¿Una grúa? Sí. ¿Qué color? Dile a tus amigos qué color es. Orange to black. Ok. ¿Y tu ropa de qué color es? Green. Ok. ¿Y tus lentas? Yes. Red. Ok. ¿Y tú eres un niño muy lindo? Sí. ¿Cuántos años tienes? Dez. Yeah. Uno. No, tres. Tres. Tres años. Exacto. Uno, dos años. ¿Y quién tú eres? Matthew. Matthew. ¿Y tú tienes un hermano? Sí. ¿Y cuál es el nombre de tu hermano? Eh, macho. Eh, macho. Eh, mami. No, no, no. Tu hermano. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Eh, macho. Yeah. ¿Y el nombre de tu papi? Papi de cocina. ¿Y cuál es el nombre de tu papi? Eh, papi. ¿Y cuál es el nombre de tu mami? Eh, mami. Pues cuéntale a tus amigos. Eh, macho. Eh, mami. Eh, papi. Eh, mami. Cuéntale a tus amigos. Uno. 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 Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Y las vocales A. A. Sigue. Tres. Tres. E, me, 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 me. A, E, I, O, U, O, A. E, I, O, U. Eseñale tus dedos a tus amigos. No echan tus dedos. E, dedos. ¿Y tus uñas? Uñas. ¿Y tu boca? A. ¿Y tu nariz? I. ¿Y tus ojos? O. Ok. ¿Y tus oídos? Oídos. ¿Y tu cabello? I. ¿Y tus manos? ¿Y tus dientes? I. ¿Y tus dientes? ¿Y tus piernas? I. ¿Y tu barriguita? No, pero aquí. Barriguita. Cántale Johnny Johnny a tus amiguitos. Cántale. ¿Y tus amiguitos? Cántale. Uno, dos y tres. I. I. Matías. No está refiero. No le promete. Dile Matías. ¿Qué pasa Johnny Johnny? Johnny Johnny. Matías. Johnny Johnny. Matías. A papá. Sigue Matías. No papá. Matías. Ven. Dile papá a tus amigos. Bye. Dile papá a tus amigos. Bye amigos. Besos. Muah. Adiós adiós. Adiós.